Yo soy la encargada de Merenderito que ya hace 5 años que está funcionando y bueno yo ahora lo estoy haciendo a pulmón que este año le quería hacer algo para los chiquitos no lo pude hacer y pero yo necesitaba alguna ayuda de sea golosina, ropita, juguete algo para hacer una chocolatada y esas cosas si pueden hacer el favor de ayudarme para los chiquitos son varios chiquitos que yo tengo casi 100 chicos del barrio que son varios necesitados y bueno yo necesito si me podían ayudar para poderle hacer el merendero el día al niño un pequeño refrigerante que sea pero yo estoy haciéndole el merendero a pulmón con mis compañeros y bueno necesito si no también pueden acordar con algo de azúcar, leche, esas cosas para seguir funcionando Muy bien, ¿para qué fecha planea hacerle la fiestita a los chiquitos? Bueno yo pensaba hacer entre 7 más o menos 8 de octubre porque ya estamos en el día de la virgen del milagro y bueno yo voy a andar un poquito ocupadita así que no voy a poder hacer esta flechita Bueno muy bien, ¿cuántos chicos son los que están asistiendo en este momento? Ahora están viniendo 60 chicos casi Bueno, ¿ustedes no están teniendo ayuda del gobierno, de nadie? No, yo no tengo ayuda del gobierno, de nadie ahora Bueno, de ningunos vecinos no tengo ayuda yo porque yo no les pido, ¿ves? ni de comerciantes, nada por eso ahora alguna gente que pueda o comerciantes que puedan dar doname será bien recibido para este merendero Yo lo estoy haciendo 3 veces a la semana lunes, miércoles y viernes Bueno, y están necesitados estos chicos de esta merienda, ¿no? Sí, sí necesitan los chiquitos hay muchos chicos que se necesitan ahora por el estado que está tan caro así que los chicos lo necesitan Muy bien, y ahora entonces esta petición de donaciones es más específicamente para brindarles algo a los chicos festejando el día del niño Sí, festejando y seguí haciéndole el merenderito para ellos Bueno, yo trabajo para el merendero con más se necesite el azúcar la leche y bueno yo le hago arroz con leche le hago anchi le hago mazamorrita todo lo que haya para hacerlo Muy bien o sea, alimentos no perecederos digamos que podían ser lo que usted estaba refiriendo, ¿no? azúcar, leche, cacao en fin todas las cosas que hacen falta para hacerle una buena chocolatada a los chicos Y bueno, necesitaba más el azúcar la leche y la chocolatada y si alguien me podía donar con pan dulce o galleta lo que sea para poderle hacer un pequeño, digamos chocolatadita para los chicos Bien, se va bien agradecido acá en Villa Los Sauce el merendero está ahí dice grande el merenderito bueno, y si alguien puede con las golosinas para formarle una bolsita también Muy bien pero estamos ¿cómo se llama? conocido como la cancha de piedra Sí, como la cancha de piedra más se conoce como la cancha de piedra ¿que viene a ser la Juan 23? Juan 23 ¿a qué altura? la casa mía es en 1322 muy bien muy bien entonces está frente a la cancha de piedra es azul se ve clarito merendero sauce dice así que ahí se pueden llegar chau 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 ¡Gracias!